¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué buena! ¡Arriba! ¡No, aquí no! ¡Te voy a matar! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo bajé? ¡Ay, ay, ay! No, si ya valió, ya no tengo huevo Ya se apuntó, Boris No se aventó ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! ¡Sigue esperando, perra! ¡Ay! ¡Ay, apenas lo mataste! ¡Adiós! ¡Adiós! Piensa, piensa, piensa ¡Ya está! ¡Ah, no, 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 no! jajajaja era un bochito, no me sentí mal échale, le cerrón la pared llame, llame, llame aora tengo el poder absoluto y me da perda ayyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaail jajajajajajajajaja pero si los mataste al cielo Cielo ¿Trae un arma? Se me esta agugueando eso ¿Está riniendo? Ay mami ¡Pelera de invalido! ¡Pelera de invalido! Ok ¡Pelera de invalido! Allá abajo están eh Mierda Mierda Vente No está dentro Atras, atras, atras ¿Me doy? Sí, vete, vete, vete No tengo elección ¿Qué eran las paredes que tenés aquí? No hay, no existe Las que no traía ¡Aroba! Ay, pendejo, me voy a ser ¡Ay, mis ojos! ¿Ambres a hacer? Sí ¡No! ¿Qué pasó? ¿Se murieron todos otra vez? No, te vas a subir No sé A ver, a ver, ¿qué pasa? Sí, diamante 3 Diamante 3 ¡Qué mal! ¡A la vez! ¡Oh, le volé la cabeza bien perrón! ¡Oh, si tú panándome bien duro, parce! ¡Oh, si tú panándome bien duro, parce! ¡A la واime bien duro! ¡Oh, si tú panándome bien un trozo! ¡¡Muerto! ¡Aca arriba hay más gente! Los mandos se levantaron la mira Me robé ese, no sé quién era No mames Nos vamos a Fardor y así la aventaron Buenas noches ¿Se levantó? O sea, ahora elimina Ay, pendejo me quedé quieto, Barça Mio perro, no me lo robe 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 Mio perro, no me lo robe